Hola amigos de La Huerta, soy Vane. En el video de hoy les voy a contar cómo hago yo mi compost. Algunas consideraciones que creo que son importantes, porque sé que el compost es un tema un poco controvertido en algunos casos. Yo priorizo el reducir la cantidad de basura que llevo al contenedor general sobre la calidad, tal vez, del compost. Es decir, yo pongo muchas más cosas que los puristas dicen que no hay que poner solo porque no quiero que tanta de mi basura vaya a parar el relleno sanitario. Priorizo esa parte, priorizo compost de la mejor calidad o que tarde más tiempo a que mi basura vaya al relleno sanitario. Entonces, les cuento que yo le pongo los residuos de la cocina y además les pongo, como seco, las hojas de afuera, le pongo las semillas del plátano ahora en esta temporada porque ahora estamos en apogeo de semillas de plátano. Le pongo también papel, le pongo cartón. No distingo papel con tinta, sin tinta, craft, nada de eso. O sea, todo lo que sea papel que yo sé que se puede compostar, va al compost. Reviso, sí, que el papel no tenga pedazos de plástico. Por ejemplo, tetrapak no puedo tirar, me encantaría los paquetes de yerba que vienen ahora plastificados, tampoco los puedo tirar porque eso las lombrices no se lo comen. Pero bueno, alguna que otra cinta se me pasa, algún que otro plastiquito de los sobres de los servicios se me pasan, pero no me importa si tiene tinta o no tiene tinta, prefiero que eso vaya al compost y no que vaya al relleno sanitario. Y además, las lombrices se lo comen de todas maneras. Las lombrices no distinguen mucho si tiene o no tiene tinta. Si lo que no se comen es el plástico, pero todo lo demás se lo comen. Por eso van a ver que voy a tirar. Tampoco me esfuerzo demasiado en que los pedazos sean chiquitos, lo dejo por ahí un poco más tiempo, porque la cinta es bastante grande y tengo dos, entonces no me apura tanto el tiempo. Podría cortarlo más chiquito y probablemente se haría más rápido. La verdad es que no lo hago por un tema de piaca, más que nada, porque ponerse a cortar chiquitito o a procesar todo lleva mucho tiempo y la verdad que no me parece que agregué mucho valor porque veo que las lombrices lo comen igual. Tampoco me pongo muy selectiva con el tema de los carozos y lo que tiré brotó y lo puedo recuperar genial y si es algo como los carozos de palta, que tengo infinitos, rompo la plantita y vuelvo al compost. Esas como consideraciones generales sobre el compost. Cuestiones referidas a que no tenemos que tirar en el compost. Nada que sea de origen animal. No se puede tirar grasa, no se pueden tirar huesos, nada de eso. No se pueden tirar heces de carnívoros, tampoco. Sí se pueden tirar, por ejemplo, si tienen gallinas pueden tirar la caca de las gallinas al compost. No le hace nada porque no comen carne. Cualquier carnívoro no se puede tirar sus desechos al compost. Otra cosa que no podemos tirar al compost demasiado es panificados o cosas harinosas. ¿Por qué? Porque fermentan. Cualquier cosa que fermente cuando se pudre les va a dar olor, así que esa es una de las cosas que tienen que cuidarse cuando usan una compostera chica. Tienen una compostera abierta como esta, no pasa nada, pueden tirarlo igual. Inclusive se pueden cansar de tirar pan podrido que no va a haber olor. Pueden tirar también los papeles del baño. Eso también yo lo tiro en el compost. La verdad es que se descomponen súper rápido. Apenas lo mojas a los días ya no está más, así que no van a ver nada raro, nada asqueroso. Lo que yo, una vez que el compost ya estuvo un buen tiempo en la cama, unos dos meses, más o menos, es dejar que se termine de madurar en una bolsa. ¿Por qué? Porque tengo poco espacio. Entonces, de esa manera yo tengo compost disponible y además tengo la tercera etapa digamos de maduración del compost fuera de la compostera y tengo una compostera libre. Así que lo que hago es agarrar la fracción que todavía le falta un poquito, que no está completamente descompuesta. Sarandearla con una saranda como esta. Es una de las de arena que le cambié la malla para que tenga una malla un poco más grande. La sarandeo y después lo paso a una bolsa y lo dejo ahí con lombrices y todo para que las lombrices sigan haciendo su trabajo y no me ocupe el lugar en la compostera. Le crezó una papa. Cosas muy normales que pasan en el compost que es que te crecen cosas. A veces se pueden recuperar, a veces no. Esta voy a tratar de recuperarla y trasplantarla en el gandreo de las papas antes de sarandear todo este compost. Aprovecho y le saco toda la fracción grande. Primero. Aprovecho. 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 Lo que queda en la zaranda es básicamente la fracción más grande de todas, o sea, lo que no llega a pasar por la malla, que es lo muy grande, generalmente palitos y cosas que ni siquiera se llegaron a descomponer. Eso vuelve a la composición. Este también es el momento para aprovechar y sacar piedras, cosas que fueron pasando y no tenían que haber pasado. Te da todo el plástico y todo eso que se puede aprovechar para revisar e ir tirando, porque siempre algo se les va a pasar, por mucho que revisen el compost, siempre algún plastiquito, un pedazo de broche, se les va a pasar y les va a aparecer después cuando salen menos. Van a ver que lo que queda después que zarandeamos es tierra, bastante húmeda y bastante gruesa y llena de bichos. Van a ver que esto ya tiene palitos, tiene pedacitos de hojas todavía. Esto lo metemos en una bolsa con las mismas lombrices, miren, está lleno de lombrices, o sea, agarré cualquier parte y está lleno de lombrices. La idea es no separarle tanto las lombrices. Esto lo mandamos a la bolsa y las lombrices siguen haciendo la suya y mientras tanto lo podemos usar. No les saquen las lombrices porque si lo mandan a los canteros o a las macetas, las lombrices van a seguir trabajando y eventualmente cuando no tengan más comida se van a ir. También van a encontrar que hay, también van a encontrar bichos bolita, van a encontrar mil pies, van a encontrar de todo, probablemente babositas chiquititas. Las babosas grandes generalmente no pasan por la zaranda, lo mismo que los caracoles. Pero bueno, eso quiere decir que está trabajando el compost. Bueno, ahí se ve, quiero ver si puedo enfocar algún bichito chiquito. Bueno, ahí mil pies, bichos bolita, hay todo. Bueno, esto es la etapa de maduración anterior a la final, que es donde ya se fueron todos los bichos. Yo lo empiezo a usar antes porque este compost ya está usado, esto ya es tierra. Y lo que queda, que todavía no se terminó de descomponer, si lo meten en una cama, va a andar. O sea, la parte más gruesa de la descomposición ya pasó. Entonces, esto sirve como compost y lo podemos usar. Si lo quieren esperar, lo pueden esperar tranquilamente, pero no es obligatorio que lo esperen. Eso que está ahí, que parece un asco y que se está queriendo enterrar porque no le gusta el sol, son larvas de mosca soldado negra. Las larvas de mosca soldado negra se comen lo que las lombrices no se comen. Generalmente, las partes con lignina, como por ejemplo, los palitos, las hojas secas y ese tipo de cosas. No las maten, sé que son bastante asquerosas, se ven bastante feas, a ver si con el zoom se ven un poco mejor. Pero son muy buenas para el compost porque aceleran la descomposición. Entonces, no las maten, déjenlas en lo mejor. Yo acá, estas las saqué de la fracción gruesa para que las pudiera filmar, pero ahora las voy a devolver. Porque estas se comen la parte gruesa del compost, entonces no las maten. Después esto se transforma en una mosca. Es una mosca bastante pavota que los pájaros se comen, así que no es que se les va a llenar la casa de moscas si encuentran muchas larvas de mosca soldado negra. Ven que se están enterrando ya hasta el fondo. Se las comen los pájaros, la verdad que son unos bichos bastante pavotes. Así que, nada, déjenlas en el compost tranquila, que después eso crece para convertirse en una mosca. Que esa mosca se va a ir volando y la van a agarrar los pájaros y se las van a comer. Arriba quedó todo el fondo de la otra. Y si ven, de acá del costado, hay como un poco de todo. O sea, hay secos, hay húmedos, hay restos de poda. Yo no acumulo y armo las capas, sino que armo la primera, la segunda, tercera capa y ya después voy poniendo todo como va saliendo. No acumulo porque la verdad no tengo lugar y no me gusta porque esa acumulación sí agarro. Y a mí no me gusta que el compost tenga olor. Bueno, esto es lo que quedó después de que termine de zarandear. Esto era, la verdad, que menos de un cuarto de compostera. Serán unos más o menos 20 litros de compost, con toda la furia, no mucho más. Porque ya el resto ya lo gasté de esta compostera. Así que, bueno, esta vuelta no rindió tanto como otras veces, pero porque ya me lo gasté. Como vieron, la verdad que no me complico mucho. Para el compost la idea es que, para que algo nos guste y lo hagamos y lo mantenemos en el tiempo, tiene que ser fácil. Porque si lo complicamos demasiado y hay que tener un millón de cuidados, finalmente nos olvidamos y no lo hacemos. Entonces, yo lo hago así, fácil, sin demasiadas complicaciones, precisamente por eso, para seguir manteniendo la costumbre en el tiempo y porque la verdad es que me sirve mucho para la huerta el resultado. Las plantas se ven mucho más lindas y, de hecho, el que broten cosas en el compost quiere decir que alguna clase de calidad nutricional tienen. Y la verdad es que las semillas de palto brotan siempre. Así que tiene que ser muy bueno. Bueno, nada, si ustedes tienen otro método que me quieran contar, me lo pueden contar en los comentarios o cualquier consulta. Lo mismo, me dejan un comentario y en la medida de lo posible se las responderé. Espero que les haya servido. Espero que con esto se entusiasmen y armen su propia compostera. Vieron que no necesitan nada demasiado elaborado ni se necesita tener demasiado conocimiento para hacer una compostera. Es bastante fácil y barato, por sobre todas las cosas. Así que bueno, si les gustó, me pueden dejar su comentario, su me gusta y se pueden suscribir al canal. Gracias, nos vemos la próxima.